Hola amigos y bienvenidos a este podcast, yo diría un podcast internacional de cara a cara con Rodner y hoy me complace entrevistar primero a un amigo, que es como yo lo veo, como se recordarán, Potti Castillo, Javier Castillo, Potti, el rey de mira quien baila, quien conquistó los Estados Unidos con su personalidad avasallante, esa simpatía inigualable y sobre todo con su transparencia. Yo estuve de mi cita en Madrid y tuve la genial idea, tengo que decirlo, aunque sea un sueño que lo digo, es decir, si Potti está acá, yo lo quiero entrevistar porque estoy seguro que toda la audiencia de los Estados Unidos extraña y quiere saber de ti y que has hecho en todos estos años, en que has estado ausentado de la pantalla en los Estados Unidos, pero sé que aquí en España te va de maravilla, así que mira, primero, gracias, denle like y recuérdense que el propósito de este podcast es inspirar. Venga, pues a veces somos capaces, ¿tú qué crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo quería preguntarte, Potti, vamos a comenzar desde el principio. Bueno, ¿tienes? Bueno. Ya sabes que soy de interrumpir. Yo sé. Entre mí. Cuando quieras. Cuando quieras. O sea, la presentación que me has hecho, ¿esto te sale del corazón o está asombra? Del corazón, no he escrito nada. Yo esto lo hago siempre en el corazón porque creo que la manera más espontánea de comunicar es sin planificar lo que saldrá en ese momento. Pues me siento súper querido por tu parte, me siento honradísimo de que haya un profesional como tú, hable así de mí, porque estamos hablando de ir a Estados Unidos y todo esto bonito que has dicho, oye, como las cosas van tan rápidas es como que no te das cuenta y de repente hay una pequeña reflexión que dices, pues es que Potti, y me ha sonado tan bonito escucharlo. Porque Potti, tú eres de las personas que deja huella. ¿Cómo no van? No, sí, y lo digo desde todo corazón porque desde que llegaste a Univision y es un momento cuando viniste a hacer Mira Quién Baila, donde la audiencia hispana en los Estados Unidos quizás no te conocía o probablemente no te conocía, nos enamoramos todo de ti. Sí, lo digo esto de una palabra muy honesta porque tienes algo muy lindo primero que es el don de gente. Y eso se agradece, se agradece en esta industria que es tan complicada muchas veces por el tema de los egos y tú siempre fuiste un rey. Me vas a pedir a ver, es que vamos a ver. De verdad, y por eso digo que te extrañamos y queremos saber de ti. Pues venga, aquí estoy y para contarte todo sin cortapisas, lo que necesites preguntarme y yo te lo voy a responder. Ok. Bueno, yo sé que tu historia de vida comienza de una manera muy dramática porque el día que tú naces, ese mismo día tu hermano fallece. Y esa es una historia que te marca a ti para el resto de tu vida porque fue un momento muy agridulce para tu madre que ni siquiera pudo esperar a tu hermano por quedarse contigo que estaba recién dada a luz. Y yo creo que quizás esa alegría desbordante que tienes tú obedece a esa responsabilidad de haber traído la alegría de nuevo al hogar. Cuéntanos tú ese episodio. Has empezado fuerte, ¿eh? Rodner, Orba. Cuando surge esta conversación en cualquier entrevista, no consigo controlarlo. Me da muchísima pena escucharlo porque mi madre, a día de hoy, que tiene 93 años y está... Que Dios te la bendiga. Y hay que amarrarla porque es que tiene una energía, o sea, no utiliza... Ah, entonces lo tuyo es heredado. Está claro, son genes, ¿eh? De verdad, mi madre tiene una energía salvaje. Mi madre me cuenta que el día que nació mi hermano, ella no pudo ir al entierro de mi hermano porque me estaba pariendo a mí. O sea, hay un capricho más bestial en la naturaleza que esto. Una madre pierde un hijo, pero a la vez... Entonces mi madre me lo explica incluso con gestos. Yo no. En esos días la gente daba a luz en casa. Las casas venía la comadrona, venía el médico, el médico de la familia de toda la vida. Y allí en la mesa de la cocina, en pleno verano, un calor tremendo, la ventana de la cocina abierta y mi madre me cuenta que veía... Se marchaba el furgón fúnebre con un ataúd blanco de un niño de nueve años. Y por ahí se me iba un hijo y por aquí me venía otro. No pude llorar a aquel niño, no lo pude acompañar porque me tenía que dedicar a ti. Esto es muy bestia. Porque la comadrona, aguantando el tirón todo el médico, mi padre, todo el mundo destrozado porque se había muerto un niño de nueve años. Un niño guapísimo. Dice mi madre que era guapísimo. ¿De qué falleció tu hermana? De meningitis. Fíjate que en aquella época de meningitis morías, ¿no? Y entonces, al salir del vientre de mi madre, la comadrona, lo típico que te agarra en el culete para que el niño reaccione, dice que lloré y grité o me reí de una forma especial y le dijo la comadrona a mi madre, Pepita, aquí tienes alquita penas de la casa. Qué frase, ¿no? Una frase cargada de mucha verdad, pero muy responsable también. Y de una, yo creo que eso, Ronder, no quiero ni exagerar ni magnificar esto. Que no lo viví porque era un bebé y no puedo saber nada de esto. Esto todo me lo cuenta mi madre. Pero tengo clarísimo que eso fue una señal. Y esta señora me encomendó algo. Y hasta el día de hoy, sin necesidad, soy el quita penas de mi casa. No sé si de algún otro switch, pero de mi casa seguro. Te garantizo que eres el quita penas de muchas personas. Porque tienes una alegría inigualable que me recuerda mucho a la energía de mi madre, que en paz descanse, ya que estamos hablando de gente que tiene energía bonita. Y donde tú llegas, dejas como una estela de, no sé, de buen rollo. De buen rollo. ¿Pero te ha sido difícil a ti cargar con esa responsabilidad? ¿O te ha surgido de forma natural? Está bien que me preguntes eso. No, porque la gente igual ahora de repente, claro, le encomendaron. No, nadie me encomendó nada. Pero fíjate, yo, al ser bebé, yo esto no sé qué es, pero pasados muchos años, mi madre justifica constantemente a hipotijo. ¿Cómo te nombró? ¿Cómo te llamó? Quita penas la comadrona. Una señora tremenda con los brazos. Pepita, pa, pa, pa. Y dice, y de alguna manera estás tan presente como ayudas con conciliador. ¿Alguna cosilla mala tengo que tener? No te preocupes, entonces somos humanos. A ver si ahora voy a venir yo aquí a hablar de mí. No, pero sí es cierto que para sentir... Es una cuestión de egoísmo sano también, Roder. Para sentirme bien, para sentirme vivo, para sentirme... Es... Tengo que hacer el bien, ¿sabes? ¿Has visto que te agarro ocho veces de la mano, de un lado? Necesito el contacto físico para expresar. Y en los tiempos que corren no está muy, muy bien ahora tocar a nadie, ni decir nada, o algún halago bonito y tal. Pero mi madre me lo cuenta así. Y dice, ¿tú cómo me decías, Poti, tan chiquitín? Desde bien chiquitín, ¿cómo tratabas siempre de...? Nos mirabas a todos, los ojos te salían de la cara. Llegaba papá, los hermanos, la familia numerosa. Y siempre, siendo chiquitín, estabas ahí como un cascabel, ¿no? Y de alguna manera... Bueno, esto no sale de aquí, ¿verdad? No. Esto es tuyo, obvio. Te lo voy a decir a ti en primicia, y secretito que no salga de aquí. Estoy escribiendo un libro. ¿En serio? Sí. Enhorabuena. Gracias. Estoy escribiendo un libro que seguramente no le va a interesar a nadie. Bueno, dos. Uno para ti, además te lo voy a dedicar con cariño, y otro para mi madre. Dos. Ya tengo dos. No vendidos, sino... Pero es un autobiográfico. ¿A que no sabes cómo se va a llamar el libro? No, no tengo idea. La vida se va bailando. Él quita penas. Da. O sea, se cae de la mata. O sea, como dicen en mentiras. ¿Cómo lo ves? Me parece fantástico. Ahora, yo lo que imagino es que... ¿Recuerdas cuánto fue la primera vez que tu madre te cuenta esto? ¿Y si esa conversación determina el rumbo de Poti Castillo? No. Lo recuerdo de siempre. De siempre. Porque yo he tenido siempre una afinidad especial con mi madre. Esas cosas. Somos una familia muy unida. Pero el Poti este, yo que sé, con su madre, una afinidad a día de hoy. ¿Sabes? Disfrútela. Claro. Dios me la conserve. Yo tenía esa afinidad con mi madre y una... Es una bendición. Una bendición. Una bendición. Una bendición. Y entonces lo recuerdo siempre. Y cuando he visto en momentos de espectáculo, éxito, no sé qué, aplausos, tal, volver al hotel solo, tal, me aparece el recuerdo. Fíjate que mi madre me dijo, quita pena. Esto no. Lo que ha pasado hoy tampoco es de quita pena. Yo creo que he hecho mi trabajo, lo he hecho lo mejor que he podido. A la gente le ha gustado. Y yo como que he tratado a veces de buscarle justificación, ¿no? Al quita penas. Y yo, joder, pero no sé si, sí. Bueno, no le doy más importancia que a la que tiene. Y la comadrona se lo podía ver ahorrado. En menudo, menudo sanbenito que me colgó, ¿eh? En menudo sanbenito responsabilidad. En responsabilidad. Bueno, bueno, fue más directo. Fue perfecto, pero yo creo que tu personalidad es esa. Y esta responsabilidad añadida es circunstancial, porque es tu forma de ser. De hecho, para los que no lo sepan, por supuesto, Potti es el coreógrafo número uno de España. Por excelencia. Pero Potti, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, comienza y se mete en la milicia porque quería ser panacaidista. A lo mejor la gente no sabe que tú estudiaste este rol en tu vida, muy de joven. ¿Cómo entras tú en la Armada de España? Lo has contado, te voy a corregir, me da igual, como somos amigos. Lo has contado así como de esos layo que decimos en España. No lo has dado la importancia que tiene. Tú sabes que no fui paracaidista. Paracaidista es para siempre. Cuando te decides ser para el caer. Pero te tiraste, ¿no? Y de noche, la primera vez, si no me equivoco. Oye, ¿qué documentación tienes? A ver, ¿eh? Se ha preparado todo aquí el amigo Ronder. Pues mira, Ronder, yo tenía clarísimo, siempre he sido muy, como muy aventurero. Mi madre me dice, ¿qué aventurero? Dijo, ¿cómo? Siempre una cosa. ¿De qué zona de España son ustedes? Del norte de España, de Cantabria, de Torralavega. Y ahí, yo repito, de una familia unida, de una familia hostelera muy conocida, muy querida, muy trabajadora. Y yo estaba trabajando, todos los hermanos hemos pasado por el negocio familiar, ¿no? Y yo me fui a los paracaidistas. ¿Por qué? Por un error. ¿Cómo has dicho? ¿De Dios? ¿Cómo por un error? Yo estaba en la escuela con tres amigos, éramos tres amigos, y ese verano habíamos aprobado todo, felices. En la zona de costa vivimos, tal. Oye, ¿por qué no vamos, seguimos haciendo surf? Éramos surferos. No, venga, sí, pero ¿por qué no hacemos...? ¡Ay! Ha llegado a España lo del Aladelta, creo que se llama. Unos tíos que vuelan y... ¡Ostras, ha dado de volar, no, tío! Acababa de aparecer en el mundo unos tíos que volaban y era el famoso Aladelta, ¿no? ¡Ostras, podríamos hacer un curso! No, no, el otro uno de ellos. Sí, no. ¡Ostras, es muy bestia, ¿no? Ahí queda la cosa. Dando opciones para el verano. Para disfrutar del verano y disfrutar del éxito del estudio. Sí. Y en esos días había en televisión un anuncio que aparecía un soldado con el casco, el barbuquejo suelto, barba desariñado, que me miraba. He dicho bien, me miraba. Y me decía, tú, si no tienes miedo al salto, salta con nosotros. Brillada paracaidista. Y al día siguiente le digo a mis amigos, a Eduardo y a Esteban, ¿habéis visto? Un tío, un soldado que sale en la teliz. Y dice, sí, sí, a mí me ha mirado. Y yo, no, me ha mirado a mí. No, no, perdona, es que me lo estaba diciendo a mí, poti. Bueno, con esa cosita nos fuimos voluntarios al ejército, a un cuerpo especial. Diecisiete años, aquel señor, con esa mirada, chum, tú, si no tienes miedo al salto, nos llamó y nos fuimos. Y a ese lado le tiró a muy pocas cosas. Y eso fue decisivo. Fue la primera decisión gorda de atrevimiento y de valentía que me moría todos los días de miedo. No podía con el fusil. Si tenía diecisiete años y era como un, como una, una jirafa. Era, ¿entendí? Claro, sin ningún tipo. Dejamos los estudios y nos fuimos voluntarios al cuerpo especial del ejército más bestial. Que hoy en día, y te cuento, te adelanto. Ahora, la semana pasada, tenía que haber ido al Líbano, como para que diste que soy. Soy embajador marca ejército de España. Y tenía que ir a visitar a las torpas españolas destacadas allá. Charlar con ellos, tal. Bueno, tú sabes, la primera vez mandaron a Marilyn Monroe. La segunda, a Marta Sánchez. Ah, vi. No sabía qué ponerme para ahí. Y una faldita. El caso es que no tenía que ir como para que iris ahí embajador. Oye, y el día antes de partir para, gracias a Dios, de partir para el Líbano, desgraciadamente saltó la guerra. Digo, afortunadamente, que me pilló aquí. Sí, que no te pilló aquí. Y luego no, viajé. Y anular todo. Me hubiera encantado para contarles a toda la tropa, agradecerles la labor que están haciendo. Desde aquí lo puedes hacer perfectamente. De verdad que seguro que este podcast lo van a ver. Y entonces hay que agradecer gente tan joven. Es que el nivel que ha adquirido el ejército español, gente jovenísima, hombres y mujeres por igual. Sí. Qué maravilla. Con una enseñanza, que han aprendido. O sea, qué maravilla. Como la labor que hacen fuera de las fronteras. Protegiendo, cuidando, defendiendo, ¿no? Y yo quería ir. Hay que agradecerlo siempre. Sí, hay que agradecerlo siempre. Es el Pipiú en tu libertad y en esta fase. Gracias. Ah, gracias. Gracias por decirlo tú, Rob. No, es que es verdad. Gracias por decirlo. Y entonces, bueno, qué lástima que se me suspendió este vuelo. Llevo una hora hablando. ¿Tienes más que preguntarme? Claro que sí, pero pregunta. La primera vez que te lances, porque creo que lo haces de noche. Por eso es una maldad que le hacen a ustedes. Los paraquedistas en guerra, en conflicto bélico, lo ideal es mantenerse el menor tiempo posible en el aire para que el enemigo no ataque. Aunque el Tratado de Ginebra dice que no se puede disparar a un paraquedista en el aire. Estoy hablando ya del estado máximo de guerra y tal. Pero claro, si el que está abajo dice el Tratado de Ginebra que me entra por aquí y me sale por aquí, que no dispare antes de que llegues. Bueno, de esto no lo vamos a hablar así, que lo quiero pasar de largo. Pero hay que preparar a las tropas para saltar, ¿cómo? Si fuera. De noche, que no te vean llegar. Aterrador. 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 O sea, que nadie te venga contando que no. Es aterrador. Yo solamente puedo recordar, ya de día es terrible, porque te pones a la puerta del avión y dices, pero Poti, tendrás, tendrás vértigo. Digo, no. ¿Tú no tienes vértigo? No, no, es que no lo tenga yo. Es que no hay. Al no haber relieve, está plana la tierra. Entonces tú saltas y dices, ay, amiguito, a medida que te vas acercando, parece que las montañas y los árboles van subiendo. Y es ahí donde surge, entonces te tienes que ir muy preparado para tomar tierra. Desde el minuto cero, muy preparado. Claro, de noche el suelo no lo ves. Y entonces sales con miedo, ¿dónde está el suelo? ¿dónde está el suelo? ¿dónde está el suelo? Que rápidamente, y esto es agotador, mantener las bandas así, agotador. Entonces hay que ser muy, muy, estar, bueno, muy bien preparado de la cabeza, físicamente, técnicamente, para que eso, porque si no surgen. Y me encanta que narras esto, porque nadie sospecharía, con tu gran carrera como coreógrafo y bailarín, que atravesaste por esta experiencia. Pero luego, si mal no estoy, también entras al baile un poco por, casi que por azares de la vida. ¿Cómo entras tú en el mundo del... ¿A eso le llamas tu afiado? ¿A eso le llamas tu afiado? Porque sí, no, no. ¡Qué gracia! Creo que tu madre es la que te dice que había como una compañía de baile. Yo soy mucho de certificar las cosas, ¿eh? Y de contarlas con coreografía incluida, ¿no? Vale, anda, cuéntanos. Estaba en Los Paracaidistas, ya te digo, hace una vida en el edificio, en Francia, en Portugal, hay tres cursos diferentes, con 17 años. La locura. Y, y, no existían los celulares, los móviles. Entonces, todas las tardes, había una hora de paseo, y es donde tú aprovechabas para llamar por teléfono a casa. Entonces, había las típicas cabinas de teléfono. Ya ahí se generaba una cola. Entonces, hablaba... Venga tú, espera un poco, hombre. Una cola. Y bañaba... Tío, venga, que no se quede, que no se nos pasara ahora y adiós, ¿no? No dejas... La gente te metía mucha caña. Y entonces, yo llamo a mi casa. Mamá, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Uy, fenomenal, hemos estado saltando, no sé qué, qué bien, hijo. Ah, y una cosa, Poti. Han venido dos chicos alemanes a Torre la Vega, a mi ciudad, y han montado una escuela de ballet. Analiza toda esta panda de señores detrás de mí vestidos de paracaidistas, que la canción dice, es de los paracaidistas, pechos de muralla. Y dice mi madre, a un tío que está en el ejército, en un cuerpo especial, han venido dos chicos y han montado una escuela de ballet clásico. Y yo digo, apóntame. Ahora, que no me oyesen todos, ¿eh? Este tío, que ballet clásico con las mallas. Con las mallas, claro. Pero, ¿de dónde le sale a mi madre? O sea, cualquier cosa, menos eso. Tú imagínate a mi madre que le dice nada. Mi madre sabía. Te lo vio. Mi madre lo sabía, Sansa. Pero fíjate, mi madre me dice, mi madre me dice, Hernán, mira, hay algo, Poti, que de chiquitín, 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 te fascinaban las películas musicales de Gene Kelly, Franz Starr, Ginger Royer, en la tele, las mirabas con atención, que no era normal. Y había algo que te llamaba poderosamente la atención. Y yo decía, mamá, ¿por qué todos bailan igual? Claro. ¿Recuerdas igual salía Gene Kelly a la calle? Sí, sí. Y bailaba, pasaba un policía, bailaba el policía, una nurs con el nene, tal, dos señores vendiendo los perigos, todo el mundo bailaba. Y yo le preguntaba a mi madre, como diciendo, si el prota es este señor. Claro. ¿Por qué todos bailan? En la calle todos bailan. Y mi madre no sabía responder, pero de bien chiquitín. Y dice, Poti, las veces que me has preguntado eso. Pero fíjate qué curiosidad que es la que se reconoce en ti esa capacidad para el baile. Y Poti, este podcast siempre lo hago con la idea de inspirar a la gente a cómo superar los problemas y cómo enfrentar las cosas. Porque a veces nos dicen no, y creemos que esa negación que nos dice un externo nos da validación de decir no somos capaces y esa no es la historia. Porque si no estoy equivocado nuevamente, en esa escuela te dicen a ti que tú no tenías como las aptitudes para ser un buen bailarín. Bueno, te voy a corregir una vez más. No nos importa, como somos amigos, pues te voy a dar. Para eso estamos. Me dijeron. Llego el primer día, me encontré el externo más chulo que un ocho. No cabía por la puerta. Llegaste militarizado. No, no, no. Pero yo intrínsecamente traía el uniforme por dentro. Lo que te decía, que uno sigue siendo paracaidista. No, no, si ya lo colgaste, ¿no? Y entonces, llego a la escuela de... Esa que me dijo mi madre que hay una escuela de ballet clásico. Que luego, con el paso del tiempo, la gente en Tornavea comentaba y dice, el hijo de Pepita y de Urbani baila. Esa tiene otra traducción en el subtexto. Mi padre, un hostelero conocido, un tío adorable, mi madre igual queridísima. Y el hijo de Pepita y de Urbani baila. Fíjate, qué chulo. Y hoy en día, fíjate. Quieren y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, me tuve una maldita. Un varón bailando en mallas. Ah, no. O sea, impensable. Y viniendo de un ejército. O sea, una cosa que era... El norte y el sur era el antes y el después. La noche y el día era una locura, ¿no? Bueno, mira. Mira qué chulo, qué chulo era esto. Porque yo llego a la... A esa escuela. Y salen dos maestros. Mis maestros. Los que adoro. Escogemente ya no están, pero les adoro. Y gracias a ellos les agradezco. Pero de verdad, desde el corazón. De verdad. Peter Schmink y Eduardo Camini. Ninguno de los dos era alemán. ¿Ah, no? Eduardo Camini era argentino. Y Peter Schmink era holandés. Pero mi madre no. Los alemanes. Que todo el mundo nos goleía como los alemanes. Y me vieron entrar. Como bueno. Yo venía con esa fuerza de la juventud. No sé qué. Bueno, no sabes. Quería bailar. No sé qué. Yo con una oscilación. Ya ten el pelo largo. Me había crecido un poquito, claro. No sé qué. Y me dicen ellos. Tiene usted... De ahí la corrección que te voy a hacer, ¿eh? No te creas tú que te voy a dejar que largue lo que tú quieras. Dice. Tiene usted unas condiciones muy lindas. Así al primer impacto. Es usted muy alto. Tiene miembros largos y tal. Tiene la actitud. Ellos me vieron. Claro, yo venía de los paracaidistas. Que venía que me comía el mundo. Y eso como que les gustó. Rambo. Pero así. Como un arañón. Una araña. Y bueno, perfecto. Pero me dice. Tiene usted 21 años. No piense en nada profesional. No piense usted en nada profesional. Porque es muy tarde para empezar. Muy profesional de qué. Yo lo que quiero es bailar y voy a bailar. Es una frase. Es una frase. Es muy tarde para empezar. Muchas veces nos dicen. ¿Qué orzó? Eso no deberían decir. Eso no. No hay derecho a que te trunque. Tú sabes las ilusiones. Con las ilusiones no debe de poder nada ni nadie. Y tú lo sientes. Y va mi madre y me llama. Y yo le cuento a este señor. ¿Sabe usted que me llamó mi madre al ejército? Para decirme que han venido a otra tarde. Y me ha dicho que sabiendo por qué. No, y que si tú te lo crees. Ahí está. Tu vida hubiera sido otra. Total. Total. Ese día. Es que me han dicho que no voy a poder. Empecé dos días por semana. Con todas las señoras bien de la ciudad. La de los tindarer. A ver. Que todas las señoras bien de la familia. Todos. Sí, me la vemos todo. Todas de peluquería. No les cabía más. Como dice Bertín Gorgurreide. No te caben más. Y yo en una esquina vestido de negro. Con unas cachiflas. Unas piernas así. Un día en la barra. Y digo. Otro día en la barra. Otro día. Y a los seis meses. ¿Qué hago yo aquí? En una esquina. Un día. Otro día. Otro día. Otro día. Dos días por semana. Y yo quería bailar. ¿Te gustaba, claro? Y mira. Te lo pedí el huevo. Me fui. Iba a ir esa tarde. Hablar con él. Y mira. Me voy. Y esto no lo. Yo quiero bailar. Y me dijeron. Mira, Poti. Esa misma tarde. Fíjate cómo fuimos. Me dijeron. Hemos visto que la evolución tuya es muy buena. Muy grande. De verme yo tiraba yo en una esquina. Solo que se supone que no me hacía caso nadie. Tienes unas grandísimas condiciones. Ahí es donde ya sacaron el potencial mío como bailarín. Y nos vamos a ir a Madrid. Al Real Conservatorio de Arte Dramático. Vas a preparar la carrera de Baneklasi. Y yo. Pero qué cadena. Si yo lo que quiero. Lo baila. ¿Qué carrera? ¿La carrera? Una carrera superior. Son siete años de conservatorio. Siete años. Sí. Y es una carrera superior. Bueno, que va por el Ministerio de Educación. Tenías 21. Te terminas grabando a suma los 28, entonces. ¿Por qué? ¿Crees que acaban los 28? Lo hiciste en tiempo récord, si no me equivoco. En dos años. Oye, ya está. Corta aquí. Se sabe toda mi vida. No sé qué me está preguntando este amigo. Pero si te lo sabes todo, Ronder. Pero cuéntalo tú. No es igual si lo cuento yo. Pero qué bien me has hecho la introducción. Claro, tenía 21. Pues no. Oye, ¿me dediqué en cuerpo y al maquillaje? Antes me preguntaba, ¿se burlaban de ti? No. Todas las tardes, cuando mis amigos de mi edad, gente normal, del pueblo, de la ciudad, hacían su vida normal, en una ciudad normal, yo agarraba mi bolsita, mis mallas, mis zapatillas y me iba a la escuela de ballet. Y los tíos me tenían mis amigos. Nunca hubo una mala cara, un mal gesto, un... Y se sentían como orgullosos. Joder, impotir, lo que eres capaz de hacer, tío. Qué bien, qué... Te juro que había un punto de admiración. Y por irme a la escuela de ballet clásico, por hacer algo diferente, ¿no? Era una cosa. Nunca te avergonzó de ir a la clase. Porque a James le da pena a veces lo que le gusta hacer, le da pena hacerlo. Sí, lo de pena lo vamos a aclarar, porque se va a ver en todo el mundo. Hay pena, hay pena venezolana, que es pena que te da vergüenza. ¿Vergüenza? La pena española, que es la pena del dolor. La pena del dolor. En este caso, me preguntas por la vergüenza. Nunca. Todo lo contrario. Me sentía tan feliz, tan contento con mi vida, tan... No había 100 horas... Claro, ya luego no fui martes y jueves, ya era todos los días, a todas horas. ¿Y de qué vivías mientras? Porque eso es una carrera que te tienes que sumergir en cuerpo y al... Bueno, un poco de otra cosa. Pues mira, nosotros somos hosteleros, tenemos un negocio de hostelería de toda la vida, que regentaba mi padre y tal, y todos los hermanos pasábamos por ahí a trabajar. Yo salía de la escuela de ballet, pum, fregaba, tata, limpiaba, todo, todo, me servía en la barra, café, tal, el rato que yo fui a la escuela de ballet. Me tenían mis tiempos marcados, me lo permitieron mis padres, mi padre igual que mi madre, los dos felices, y mi abuelo, mis abuelos, felices conmigo. Pero eso hablas de la determinación, que es lo que yo siempre digo. Cuando tú quieres algo, no hay limitaciones. Las limitaciones te las pones tú mismo. Porque imagino que no tendrías descansos. No. No, y además empecé con una... Como un salvaje a trabajar durante la época de aprendizaje. Fíjate qué crueldad, ¿no? Me rompí los pies cuatro veces. No sé si... Cuatro veces. Yo me acuerdo de fracturar un brazo hace seis y no me duele más. Doy gracias que me fracturé el brazo y no una pierna, un pie. Pues qué difícil debe ser. Y sobre todo por el tío que quiere bailar. Bueno, es que yo trabajo en una oficina, bueno, pues los pies rotos y me voy a mi oficina. Claro. No. ¿Y cómo hacías para superar eso? Llorabas. O sea, no le daba tiempo a recuperarme cuando ya me estaba... Como empecé muy tarde, el cuerpo ya está hecho. Yo con una estatura muy grande, era muy difícil controlar. Yo quería bailar. Yo quería bailar. Y no, si no hay que bailar, lleva unos tiempos. Cuatro, piruetas, quieto. Yo no. Piruetas, quinta, doble, turanes. Era una cosa. Claro, salía disparado, me mataba. Izquierdo, derecho, izquierdo. Cuatro fracturas con operación incluida. No creas tú que aquello era... Y mi carrera ahí en juego. Tú no vas a hacer nunca nada. Chaval, ¿por qué? ¿Te lo decían? Me lo decía yo. Nunca me lo dijeron. Ah, ¿te lo decías tú mismo? Me lo decía yo mismo. Después de las fracturas. Después de las fracturas, esto no remonta a nadie. ¿Qué? No remonta a nadie. Y me imagino que la recuperación tiene que haber sido dolorosísima. Muy, muy, porque llevo una terapia muy, muy dura de... Física. Claro. Sí. Es que yo tengo seis meses con terapia física y estoy fastidiado. Y me queda un año y medio todavía, Mike. Claro, tira el pie. Tira, tira. Ay, 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 ay. Para. ¿Cómo superas estas fracturas? ¿Cómo sigues en lo de la danza? Porque otro hubiera tirado la toalla. Sí. Yo estuve a punto de tirar la toalla en el aprendizaje a los seis meses. Digo, me voy. Esto no es lo mío. Claro. Yo quiero bailar. Como el de la peli esa, el niño, no sé. El niño ese, el niñito inglés ese. Madre mía. Quería bailar. El Billy Elliot. Billy Elliot, perdón. Perdón, yo también no me acordaba. Pues, era eso. Yo sabía que quería. Y luego, esto tampoco sabe de aquí. Había como muchísima ilusión en mi casa conmigo. Con lo que hacía, ¿no? Se me admiraba mucho. Con orgullo. Oye, no está bien que lo diga yo porque parece que estoy un poco como pavoneándome. No quiero resultar pedante, que no lo soy, ni mal hablado, que tampoco lo soy. Pero yo sabía, ojo, mi madre tenía ilusión. Mi padre tenía una ilusión viéndome bailar. Fíjate si mi padre tenía ilusión. Joder, es que es la leche. Que lo tengo que contar en el libro. Si lo cuento luego, bueno, a ti sí porque luego, ¿cómo vas a tener uno dedicado? Mi padre falleció con 54 años de cáncer. Uy, uy. Qué guapísimo. Un tipazo. Todo el mundo lo quería. Era un tío, un hostelero. Un romperasga. Bueno, dicen los amigos que ninguno de nuestros hermanos le llegamos a mi padre a la altura del talo. De cómo eran. Y mi padre falleció con 54 años. Mira, no, te voy a contar. Mira, estaba en el hospital. Terminal. Y entonces yo fui al conservatorio a Madrid a examinarme. Ya salía. Ah, mamá, ¿qué ha probado? ¿Qué ha probado? Al día siguiente. Como lo hice en dos años, un año. Y en el segundo año me examiné de todos los cursos. Y llegaba el médico a la habitación y le decía a mi madre. Repita, cada vez que hay apótesis de Madrid diciendo que ha probado, Jesús, es un chute de salud, de energía, de vida para Urbano. Tenía tanta ilusión. En sus últimos días volvía a la vida. Ha llamado Potilla, que tal como le ha ido. Ha probado. Entonces... ¿Qué regalo más bello te ha dado tu carrera, Potilla? Todo así. Así que... No lo cuento muchas veces esto, pero cuando lo cuento, personalmente, no lo puedo. Te agradezco que me lo cuentes, porque uno tiene una relación con los padres muy compleja. Fíjate. Y cuando uno es fuente de alegría para los padres, es un motor para uno. Y yo... No puedo comparar mi historia con la tuya desde ningún punto de vista. Pero te entiendo. Cuando eres el fruto del orgullo de un padre, y lo que tú dices es que le regalaste vida a tu padre en sus últimos momentos, eso es un regalo enorme que te dio la vida. ¿Sabes qué? Que terminé. Probé todo. Y llegué a casa justo para... para el entierro de mi madre. Falleció. Cuando ya acabé lo mío, eso es la leche. Aguantó, pero vivo y sereno. Ha llamado Potilla y le preguntaba a mi madre, ¿Qué tal? No le desaba a fumar ni qué. Un gran fumón. No disfrutaba aquellos cigarrillos después de darle mi mano en la noticia. Y yo llegué justo para el entierro de mi padre. No le pude despedir de él. Fue un regalo hermoso, un regalo hermoso de la vida, esos momentos. Así que... Te voy a decir algo. Yo quedé estrellado en las dos circunstancias con respecto a mis padres. ¿Alguna bien? No, para nada. Gracias muy bien por la confianza de Ratarazo. Es tan bonito. No sé si es más doloroso despedirse o no despedirse. ¿Cuál es? Es muy bonito despedirse. Extremadamente doloroso. Y el no despedirse es doloroso. Pero es menos impactante. Por lo menos para mí lo fue. Entonces yo creo que tú te quedas con el mejor recuerdo de tu padre. Sí. Y me has dado el mejor regalo de vida que le puedes haber dado, que es la satisfacción de que se sienta orgulloso de su hijo. Se sentía muy orgulloso de él porque somos una familia muy unida y todos los hermanos tenemos algo chulo que contar. Bueno, yo por el tema tan mediático y tan atractivo lo que hacía y tal, que todo eso era motivo de alegría. O sea, somos trabajadores. No quiere decir somos millonarios y nacimos en Houston o en Nueva York. No, es que en una ciudad pequeña, posteleros. Pero aquello fue una revolución tan chula el hijo de Pepita. Que luego el famoso hijo de Pepita y de urbano que baila. Oye, todo el mundo empezó como a decir, oye, a tomarme en serio. Y decir que no me sentí. Después que estabas en la cima, te vas a los Estados Unidos a comenzar desde CERN y dejas a tu familia. Mis dos familias. Mi familia, madre, hermanos, que somos una piña. Y mi mujer y mi hija, que somos otra piña. Pequeña tú. Mi hija estaba bebé, casi. O sea, de cuatro añitos o cinco. Bueno, la primera vez que me fui al aeropuerto, vino y su papá, ella no se enteró que su papá se iba. Butata. Y yo me iba arrastrándome. Me doy la vuelta, me despido abrazando a mi mujer. ¿A dónde voy? Con mi maleta. Eso es lo que tenía. Eso y eso. Me doy la vuelta y... Con una visa O1 que ponía, eso sí, talento excepcional. Ponía en la visa O1 talento excepcional. Ostras. Y a partir de ahí, todo lo que ocurre, tengo que decir que el sueño americano existe. Que yo lo he vivido, lo he tocado, lo he disfrutado. Y que ha sido una bendición, que ha sido un regalo del cielo que me haya ocurrido. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? No. Cuéntalo tú. Mira. Bueno, yo te lo conocíte y luego lo rematas tú. Claro. ¿Te parece? Sí. Yo la primera vez que llego a Estados Unidos, me mandaron a vivir a Coconut Grove, que ya el nombre me daba risa, Coconut Grove. Tengo unos cocotas. Sí. Bueno, estaba encantado, ¿no? ¿Qué tal? Tratando de transmitir a mi familia por Skype. No había tanto tecnología y tal. Por el Skype le hacemos esto para que vieran dónde vivía. Todo un sitio como idílico, todo era una cosa. Me cuidaba mucho durante todo el día y me mandan, me mandan, como fue aquello. Bueno, me mandan a, la onda, me preguntaste. ¿Está a ti también si está ahí, Don? Claro, que ya que nos conocimos. Ah, y entonces yo, durante el día, pues miraba mucho la tele. Y nada más llegar, puse televisión. ¿Qué televisión? ¿Qué canal? Pues Univisión, que era el canal que a mí me había contratado. Y aparecía, no sé si lo conocerás, un señor, un presentador que me llamó poderosamente la atención, engominado, oye, guapísimo, rollo, ¿cómo explicarlo? Con un modelo, con un nudo de corbata espectacularmente hecho, que cuidado hay. El nudo de corbata, o te lo haces bien, o mejor, hijo, no te lo hagas. Una blazer, una americana espectacular, una camisa blanca, impoluta. Y hablando con gemelos, enseñando medio puño, blanco, gemelo. Y digo, ¿y eso? Me llamó poderosamente, ¿por qué me llamó la atención? Porque no era el perfil de lo que yo veía. Yo te relacionaba, le relacionaba a ese presentador con Europa, con Madrid, con España, ¿no? ¿Cómo vestimos en Europa? Otra cosa me llamó poderosamente la atención. ¿Y cómo hablabas? Dijo, el señor este, por lo que va a contar ahora mismo, igual es que está hablando de la casa real. Igual hablabas... A mí la palabra chisme no me gusta. No, no. Pero hablabas de alguna nota... Bueno, del corazón. Sí. Pero desde... Ostras, yo te veía y dignificabas aquella información. He dicho, te veía, eras tú. Eras tú, Rodner. Eres tú. Eres tú, Rodner. Pero, ¿verdad que eso lo hemos comentado? Sí. Huelvo haberte conocido y desde la primera vez, esa sonrisa tuya, esa amabilidad, esa gentileza, esa... Tú haces sentir a la gente como que los conoces de toda la vida. Y haces sentir bien a la persona cuando tú en realidad estabas quizás en la posición de mayor autoridad dentro del programa. Siempre a todos nos trataste con muchísimo cariño. Y yo era el último morro. No, y te extrañamos. Extrañamos... Yo extraño particularmente trabajar con colegas como tú, porque hay gente que te hace sentir bien y gente que es inolvidable. Pero, ¿qué estás haciendo ahora aquí en España? Perdona, perdona. No te corrijo, o sea, me da igual. Perdona, el día, el día de la corrección. No, no, ¿qué estás haciendo tú? Que el que vive en España soy yo, no tú. Yo estoy haciendo un desfile en mi nueva colección de moda, porque ahora me dedico al diseño. Ah, espera un poquito. Espérate un poquito. Ya me está volteando la tortilla. No, 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 no haber venido. Podrías haber optado después, no voy. No haberme llamado. Podrías haber elegido otro amigo para entrevistar. Vale, yo remato todo esto podcast contigo. Si tú luego vienes como invitado a mi programa Show Business Televisión. Prometido, prometido. Porque sé que estás entregado a la televisión también aquí en España. ¿Cómo? Disfrutando de tu familia, de tu hija que está guapísima. Tiene 18 años. Martín. Por favor muestra una foto. ¿Puedo? Sí. Y es que soy el padre pesado, ¿eh? No queremos hacer... No queremos... Le estamos buscando que sea suegro. Que le busquemos... ¿Dónde con esa... ¿A qué cámara? Pero ¿cómo le quedó tan bonita? Coño, le pusimos interés. Qué guapa. ¿Y estás siguiendo tus pasos? Pues mira, aquí tiene dos cositas rápidas para no alargarlo. Ella los géneros los tiene. El entusiasmo lo tiene. Estamos... Su mamá y Isabel y yo estamos vinculados los dos al mundo de la televisión. Isabel es productora ejecutiva de Warner Productions y la directora de casting. Nació en el medio. Nació en el medio, ¿no? Pero ha sacado los genes míos. Entonces tiene un entusiasmo con el baile tremendo. Mira lo que te voy a decir, ¿eh? Tremendo. Una ilusión salvaje. Empezó a estudiar con una profesora. Fue al conservatorio. Primer curso aprobado. Segundo curso aprobado. Y un buen día ya no podía más. Y lo dejó. ¿Sabes por qué lo dejó, Warner? Porque le hizo la vida imposible a aquella profesora. Volviendo un poco a lo que hablaba tú, no. Que si es mi hija. Es una niña buenísima. No está bien que lo diga yo. No, claro, claro. Pero carga eso de nombre y apellido. Y entonces, ¿tú sabes qué ilusión que aprobó primero? Para mí era gratificante al máximo. La segunda curso y estaba haciendo la carrera. Era su ilusión, su vida. Oye, y lo aborreció, se lo hizo aborrecer esta profesora. Pero por eso... No hay manera de cambiarle... Ella, bueno, tiene... Luego hemos continuado bailando claqués juntos. Luego que te enseñaré unas cositas. Bailando juntos. ¿Parece? Cosita pequeña. Aquí para mí. Claro, claro. En el backstage. Quiero cerrar ya este podcast que me quedaría hablando horas contigo. Pero siempre termino con una misma pregunta, Poti. Y es, ¿qué consejo le das a todas las personas que nos están viendo hoy para superar los problemas que la vida nos presenta indiscutiblemente? Mami, yo hablo del tema como consejo. Poti, ¿no te importaría dar un consejo? Yo puedo, a través de una charla o de mi propia experiencia, contar cosas que han pasado, que han ocurrido, que luego las puedes utilizar para ti. Sí, a mí, yo, cada vez que he hecho la vista atrás, que me auguraron un futuro nada prometedor en el mundo de la danza, coño, qué bien que se equivocaron. Y eso que me pusieron de qué buen, qué cuerpo tan lindo, qué cueras condiciones, se equivocaron. Siempre hay alguien que se equivoca. Por eso, lo principal es tener claro lo que quieres hacer y meter la cabeza por la pared. Independientemente. Pues tú sabes la crueldad de ir a un casting. Hay una persona que dirige un casting y dice, tú sí, tú no. Uy, tú estás gordito. Uy, tú eres bajita. Me gustaría que fuera. ¿Te podrías tañir el pelo? Es que eres rubia y que las ganas. Todas esas cosas se clavan como un cuchillo en el corazón. Hay que, hay que, o sea, que dependa tu vida, tu carrera, tu futuro, de que una persona te diga sí o no. Eso no puedo poner yo. Y yo he dirigido así de casting. Hay que, hay que escucharte por dentro. Saber lo que quieres, tenerlo claro. Y se puede tener claro con 14 años, pero si no, preguntarle a mi madre. Yo de chiquitín ya lo tenía claro, que quería bailar. Y luego se desarrolla, ¿no? Porque una cosa me llamando a la otra. Y el único consejo, que no es un consejo, es decir, escucharos por dentro y sabiendo que hay algo que te gusta, eso te mueve el corazón. Y el corazón mueve la vida, mueve tu vida. O sea, que es que no hay otra cosa. No es, ya verás, escúchate. Ostras. Cosas que yo escuchaba. Maravilloso porque es reconoce tú mismo o misma tu valor. ¿Qué es eso? No lo pongas en manos. Ese es el reba... Efectivamente, no lo pongas en manos de nadie. No lo pongas. En el momento que tú reconoces eso, las cosas empiezan a... Ah, eso es. Abrir. Y evolucionar y alinearse contigo también, ¿eh? Por eso estamos aquí hoy. Por cierto. Que es que no tenías otro amigo para invitar. No, vean a la persona que más quería entrevistar. Es que no, igual ganado. Pero que igual de repente te dijo... Vaya, que por ahí viene Natia Bascal. ¿Qué? Bien, deberías. Debería, debería. A uno le gusta mucho esto. Si no lo he preguntado, pero creo que ha sido muy clara con su hijo. O con Rafa, su hijo Rafael también. Muy bien. Pero mira, qué bien. Plática maravillosa. Qué gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Si te gustó este podcast, compártelo, dale. Yo quiero verlo. ¿Cómo hago? A mí, cuéntanoslo, cómo lo podemos ver. Van a Rodner Figueroa, a mi canal en YouTube. Está el podcast y de ahí lo van a encontrar en la sección de podcast. O también... Van a Rodner Figueroa. YouTube. YouTube. Tú tienes tu canal de YouTube, me imagino. No. Yo no reto. Tienes que abrir. Sí. El canal de YouTube. ¿Estás escuchando, Francia? Francia, la productora ya. Sí. Te voy a dar varias tareas pendientes. Pero bueno, no estén dando esta plan. Venga, un abrazo. Que Dios te bendiga siempre. Y qué buen reencuentro, de verdad. Brother. Qué buen reencuentro. Millones de gracias. Y perdón, camaraderos. Sí, pero de verdad que gusto que 10, 15 años después podamos sentarnos, comer, platicar cosas. Te he contado cosas que igual no las he contado nunca o casi nunca. Y me he emocionado mucho estando contigo aquí. Eso es porque me he sentido muy cómodo y en familia. Y eso es muy chulo. Bueno, ahora, la primera vez que te vi en aquí fue en aquel programa que se llamaba Sal y Pimienta. Sal y Pimienta. Te digo, adiós. ¿Esa es nuestra cámara? Un éxito en Mira Quién Baila, Maravillosos Ensayos, todo el público adorable. Y me sientan en un primer programa, el día del estreno, Sal y Pimienta. Solamente el nombre ya da pavo. Ahí me decían que era la pimienta del programa. No sé por qué. ¿Qué dije? No, no lo respondemos. No hablemos de cosas desagradables. No tuviste el valor de tratarme mal. Ah, es que bello. Así sí. Pero es verdad, yo digo, ¿dónde me habéis traído? Podía casi elegir decir, oye, me pongo malo y no voy. No, era un poco tribunal del infierno. Después del éxito de aquí, cambia el chisme en este programa donde... Porque además tiraban de todo. Análisis tal, tal, para lo bueno y para lo bueno. Y yo, por ejemplo, en España no hago nada de cosas porque la prensa me trata muy bien y se me quiere y tal. Se me respeta mucho. Y Sal y Pimienta digo, ¿dónde voy? Claro, ya me despistó el señor de la... Aquel nudo parecía de la nobleza. Digo, dale. Por aquí van mi los tiros. Punto en la coma, la coma y el punto... Tu compañera era Verónica Bastos. Bueno, pues... Y no tuvo el valor de apretarme. No. Ahí lo dijo. Imposible. Imposible porque era imposible. Y nos hicimos amigos. Exacto. Hasta la fecha y que continúes siempre. De verdad, te deseo la mejor de la suerte siempre. Claro, para ti. Que Dios te bendiga y que le den mucho saludo. Pues que Dios te oiga, de verdad. Que Dios te oiga. Qué maravilla. He estado con ella antes de ayer. Y está... Va a comerse eso. Le voy a mandar el link para que lo vea. Sí, sí, sí. Lo tenemos que ver. Pepita. Pepita, has criado... Bueno, un trozo de hombre impresionante. Y disfrútalo mucho. Tú también. Te quiero, amigo. Gracias, amigo. Yo también te quiero a ti. Qué bonito. Qué bella plática, de verdad. Qué bien. Todo el mundo. Índerdote. ants spends muerto. À match unity. Vamos.